¡Suscríbete al canal! Así que pues vamos a intentar los swatches en papel blanco, papel oscuro, son la Sakura y son Jelly Roll Moonlight 10 Así que pues vamos a estarlas abriendo y vamos a hacer los swatches y vamos a ver cómo es que funcionan y cómo se ven los colores de cada una de ellas Estas las ordené en Amazon y me costaron alrededor de $13 si no me equivoco, sí como $13 pero sí O en Mycos también las venden, en Mycos me parece que están como en $15, $16 eso es lo que les he visto Pero sí, yo las encontré en Amazon ¡Suscríbete al canal! Ok, estoy fascinada con estos colores Creo que estas hasta ahorita son mis favoritas Están preciosos los colores Vean desde el azul, o sea, todos están súper bonitos Este fijo está súper bonito, este rojo está súper bonito Estos, vean estos colores Y aparte, todos funcionan perfectamente bien sobre el papel negro Así que la verdad estoy muy 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 contenta con estas plumas Estas sí secan bastante rápido en comparación a otras que he visto porque O a comparación a las de brillo, las de brillo creo que tardan un poquito más a lo mejor porque tienen brillo Porque tengo estas de brillo y si tardan un poquito más Estas secan como que más pronto Entonces, me encanta como pintan sobre el negro Esta es otra cosa que me gustó que he intentado otro tipo de plumas que dicen que pintan sobre negro Pero ya al pintar queda nada más como que el brillo O queda nada más como que un poquito de... Se ve como la tinta pero no el color como debe de ser Y estas sí alcanzan a ver aquí O bueno, están viendo cómo se ven Los colores quedan exactamente igual en lo blanco o en lo negro Y de hecho, como el amarillo pues obviamente resalta más El verde sí Porque pues obviamente son colores claros que se van a ver más sobre el papel oscuro Pero en realidad funciona sobre los dos tipos de papeles Entonces, estas están padrísimas Estoy fascinada con estas plumas Pero bueno mis hermosos, este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Estoy fascinada con ellas Déjenme saber qué les parecieron Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!